hola amigos cómo están mi nombre es rubén zarate y hoy vamos a emular el sonido de brian may para pedaleras pod go vamos a tener en cuenta unas cuantas cosas para tratar de emular el sonido de brian may si por empezar su sonido depende exclusivamente del amplificador box hace 30 sí y de tocar con una moneda bien teniendo estas pautas si podemos mencionar otras cosas características de brian may como ser que él tenía una guitarra fabricada por él mismo sí a pesar de que su guitarra era con micrófono single coil nosotros vamos a tratar de emularlo ya sea con single coils o humbucker bien pasa que el sonido de esos micrófonos que tenía brian may que tiene mejor dicho no suenan solo a single coil sino que también están en el medio camino entre una single y una humbucker bien lo que sí vamos a tener en cuenta de hacer énfasis es en tocar con la moneda bien bueno vamos lo que sería el preset bien como decíamos el amplificador que vamos a utilizar es el emulador del box hace 30 si en la 30 phone break si los valores que tenemos acá el drive lo tenemos en 10 los bajos en 7.4 el cat en 4.5 los agudos en 4 la presencia en 3.1 tenemos el volumen del canal que estaría en 8 el máster en 10 sag en 6.5 el jam en 5.0 o triple en 5.0 y los últimos valores el bias en 6.7 el bias en 5.0 bien vamos a lo que sería el cabinet la caja si acá tenemos el 2 por 12 blue bell bien el tipo de micrófono lo tenemos seleccionado en 87 con si la distancia en 4.0 la ocat en 80 hi cat en 80 si el early reflect en 50 por ciento bien y el level en 0 ahora iremos por lo que sería un pedal si que no es un pedal de distorsión si no es un booster de agudos si esto lo que decía era distorsionar elevar los 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 agudos si entonces acá tenemos el emulador que sería el del ángel master si los valores serían el drive en 7.7 los bajos en 5.2 agudos en 6.5 y el level en 0 tengamos en cuenta que brian may no utilizaba un canal limpio y un canal sucio para utilizar si ya sean los sonidos limpios y los sonidos distorsionados sino que él para los sonidos limpios él utilizaba el volumen de la guitarra para limpiar el sonido y bueno la guitarra la moneda también ayuda muchísimo a lograr los sonidos limpios si ahora pasamos a otro efecto muy característico de brian may que es el delay si acá lo tenemos en medio de el amplificador y la caja porque es esto este es un dual delay sí que en estéreo suena una repetición a la izquierda y otra repetición a la derecha pero cuál es el asunto acá cuando nosotros tocamos en vivo si por lo general conectamos a la salida mono no entienden entonces colocando el efecto entre medio de los del amplificador y la caja el efecto va a ser mono no entienden entonces no se van a perder las repeticiones ahora si tienen dos salidas y van a salir con dos cables por el canal izquierdo y por el canal derecho bien lo podrían ubicar si antes de la red sí ahí lo dejemos ahí bien bueno los valores del delay si él lo tenemos a la izquierda en 800 milisegundos a la derecha en 1600 milisegundos el feedback de ambos en 0 si el mix a la izquierda al 50 por ciento a la derecha al 50 por ciento si el level lo tenemos en un decibelio si el low cat en af el high cat en af si el mod mod no bien el speed en 0.5 el de 35 por ciento spread 10 y trails acá lo vamos a poner en eso es lo que sería que al apagar el delay si ustedes cambian de efecto de patch de la cola no se va a cortar bien bueno otro efecto que tenemos también es el coros si brian may utilizaba un coros muy sutil no muy pronunciado si más bien era para dar un poquito más de cuerpo y si un poquito de espacio también entonces acá tenemos los valores y vamos a seleccionar el 70 coros si tenemos el coros raíz en 2.5 el modo de coros si el bill rey tenemos en 7.0 vive en 5.0 spread en 0 tenemos el estéreo true bien el mix en 30 por ciento level en 1.4 decibelios y headroom en 12 decibelios si estos serían los valores para el coros y otro efecto que vamos a utilizar también que es para dar un timbre más nasal para algunas canciones específicas como por ejemplo decir cuando él utilizaba el amplificador reconstruido por john d con el dickey si ahí vamos a utilizar una característica nasal con el agua bien entonces vamos a seleccionar el chrome castan al inicio de la cadena de efectos si ahí vamos a poner el fc low en 170 fc high en 9 70 el mix en 100 y el level en 0 si el volumen lo dejamos por defecto como viene si y como último efecto vamos a poner una river si si bien brian may no lo utilizaba en la cadena de efectos sino más bien en el rack vamos a poner una rom también muy sutil los valores serían el y que hay en 3.0 el p de ley en 11 milisegundos el la ocaten 117 el high cut en 3.7 y el mix en 30 si el level en 0 y acá lo que sería en la cola lo ponemos en un bien y bueno eso sería todo respecto a los efectos bueno este directamente ni lo tomamos si esto sería todo respecto a los efectos si ahora vamos a hacer una prueba de sonido viendo diferentes combinaciones de efectos probando el volumen de la guitarra también para ver cómo limpiamos el sonido si así que bueno quería decirles que por favor se suscriban a mi canal que le den like que compartan mis vídeos eso me ayuda para crecer en el canal sí muchas gracias por todo ahora vamos a escuchar un poco el sonido de este prisa de brian may y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!